Vídeo, se ganó la de críticas, el error de Roberto que Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez le corrigieron en vivo. Roberto Cax, periodista, cometió un error durante la edición de este miércoles de Contigo en la mañana mientras mantenían un contacto en directo con Estjepan Tarbuscovic, quien se encontraba en la frontera norte del país cubriendo la crisis migratoria. El notero conversaba con una mujer que se encontraba varada en el límite de Chile con Perú. Mientras intentaba ingresar al país vecino tras haber ido a buscar a su hijo. En medio de la conversación, Roberto Cax quiso consultarle al emigrante respecto a que hace un par de semanas atrás. El fiscal nacional dijo que la fiscalía iba a pedir prisión preventiva para los extranjeros que estuvieran indocumentados. Quisiera saber si en su caso, esa noticia que la vimos a conocer en todos los medios, influyó. Sin embargo, justo en ese momento, tanto Julio César Rodríguez como Monserrat Álvarez corrigieron de inmediato las palabras de su colega. La periodista le aclaró que esta medida anunciada por Ángel Valencia, conocida como Criterio Valencia, se aplicarían a aquellos que estuvieran cometiendo un delito y ella no estaba cometiendo un delito. Para ser súper claros, son para personas que están cometiendo un delito y han cometido un delito, acotó. Como era de esperar, en redes sociales se hicieron un festín con el error cometido en vivo por Roberto Cax respecto a la prisión preventiva para indocumentados.